El profesor dijo que tardará 20 minutos. Lo acabó de publicar hace un par de horas en el sistema. Asegúrese de que nadie vaya a este maldito lugar. Gente que ingresa por ahí, ya no regresa. Se la lleva el mar. ¿Dónde está Carlos? No, 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 no. Qué asco. Ya no sigan, no sigan. ¡Suscríbete al canal!